Para terminar, voy a tratar de hacer algunas reflexiones de todo lo que se habló aquí, de qué acciones debemos de tomar para fortalecer la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia. Apunté varios puntos, uno es conciliar la vida familiar y la laboral, implementar horarios de tiempo completo en las escuelas, pero también diseñar estrategias y programas que se impartan desde el jardín de niños para la educación científica. Esto sin duda tiene que fomentar la mentalidad inquisitiva y enriquecer todo el proceso profesional de los niños. Hacer programas de educación y políticas públicas para el trabajo doméstico, para que el trabajo doméstico y el cuidado de los niños y otras actividades se realice equitativamente por todos los miembros de la familia, hombres, mujeres, hijos. Incluir referentes femeninos en libros de texto, algunas cosas que he estado reflexionando. Hay estudios que muestran que el 70% de las niñas y los niños que ven su futuro de manera, que ven este tipo de lecciones de mujeres y hombres exitosos van a tener o van a ver su futuro de una manera muy diferente después de escuchar hablar sobre estos científicos y científicos exitosos. También, pues realizar estrategias y actividades para visibilizar el trabajo en la historia de las mujeres es importante. Hacer este tipo de eventos nos permite visibilizar el trabajo de muchas mujeres, no de todas como quisiéramos, pero sí de muchas. Proporcionar facilidades para que los estudiantes y científicas madres realicen su trabajo con el sistema de cuidados, por ejemplo, y trabajar en la implementación de nuevas políticas públicas y programas educativos para educar a los hombres. También eso es importante. Pues muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Estuvimos muy contentos. Fue muy gratificante esta mañana poder intercambiar opiniones con las compañeras y con el público en general. Muchas gracias por todo.